Farruko Pop se mete a la basura para grabar su nuevo videoclip Hace algunos días empezaron a grabar el nuevo videoclip de Farruko Pop titulado A veces de Espinosa Paz Pero algo me sorprendió bastante y es que en este video vemos a Farruko Pop salir de la basura Se ve que el equipo de Canagladys, el equipo de RG Studio le están metiendo creatividad para llamar la atención Estoy seguro que este videoclip promete bastante y como ha sido en los anteriores, este videoclip va a ser un rotundo éxito Sin más, vamos a ver el video Para las personas que no saben, aquí adentro está Farruko Pop Adentro está Farruko Pop, estamos en un lugar muy transitado de Carchalta, de Rapaz Toda la gente pues ya está aglomerada porque todos conocen a Farruko, conocen a Farruko, ¿sabes? Ahí está pues, aquí está adentro, miren Pues si no lo han visto, ahí está adentro Y ahorita van a hacer la toma oficial de su siguiente videoclip a veces Aquí vamos a ver, ahí está Benito Bueno, bueno Esto es parte de su historia real que él quiere plasmar en un videoclip oficial Ahí está la acción Que no mire la cámara y es lo primero que hace Bueno, si desesperas vamos Desesperas, te levantas y vas, te coges tu lugarcito y ya Y ya Bueno, venga pues, otra vez Parruko, en algún momento fue parte de una historia real Que tú ahora lo quieres dejar plasmado en un videoclip Porque sabes de que un día estuviste abajo y primeramente Dios, vas a triunfar en la música Yo sé que tengo mucha fe de que vas a triunfar Pero no olvides tus raíces Farruko Sí, toda la gente que está pensando de mal de mí Que está diciendo que mucho que, como te voy a decir Que mucho que no tiene talento y está volviendo de uno Pero a esa persona, a esa persona no sabe Lo que ha pasado Lo que ha pasado en su vida cada uno Como lo voy a explicar Al que uno que no sabe que una persona lo ha pasado mucho en su vida Tal vez hay, tal vez hay lágrimas Tal vez hay felicidad o alegre Pero uno no sabemos en su corazón Pero ahí les recuerdo que yo, es mi historia Farruko, muchos no van a creer esto Pero es una historia real Farruko Es una historia real Es una historia larga En base a lo que me has contado En base a lo que me has contado Y hay muchas otras cosas muy tristes Donde Farruko tuvo que batallar solo Con su vida, con su historia Y sacó fuerzas a pesar de todo Y hoy, pues, mucha gente te quiere Farruko Ya no estás en el mismo lugar de antes Eso sí, ya antes Pero sí recordás y reconocés de dónde venís ¿De verdad Farruko? Yo, yo, este, uno, toda la gente De mi departamento de Guatemala Donde yo vivo, va toda la gente que dice No hay ninguno de nuestro país Que no hay ninguno de uno muchacho Que sale en una aldea Todavía están triunfando en redes sociales No sé que no estoy triunfando en redes sociales Pero estoy buscando de un sueño Para mostrarle a los menores Cómo está el camino de uno Cuando no buscar una pandemia Para el que quiera triunfar No hay nada imposible No hay nada imposible Y tú lo has demostrado Farruko No puedes tener nada en la vida Pero no es una excusa La pobreza, ¿verdad? No es una excusa, ni tampoco A burlar de uno Ni tampoco para obligar a uno Todo va a pasar Te admiro mucho Farruko Mi respeto Farruko Ahí está Farruko Ánima Farruko Ánima Farruko Sí, me haces para un chiquitito Te apoyamos Farruko Sí Farruko, toca con la guitarra Con la guitarra Con la guitarra ¿Dónde la hizo usted? La guitarra de Izabal ¿Y Izabal? ¿Conocí a Farruko usted antes? Antes ¿Cómo era Farruko antes? Ahí en la calle andaba No le creo Oye, Farruko O sea, Farruko Dame, Farruko La guitarra Toda la gente Toda la gente que llega ahí A veces llega de los De los Chisek Carchá Chamerco De toda área De Alta Verapaz Toda la gente llega ahí Pero no me acuerdo Pero no sé Pero sí estuviste en la guitarra Algún tiempo Pues ahí pasa Cuando yo voy a visitar Mis tíos Y mis primos ahí Dice que él te conocía Dice Él te conocía en la guitarra Dice Ahí está No cabe la menor duda Que RG Studio Y Canagladis Están dispuestos A hacer lo que sea Con tal de que este videoclip Tenga una buena historia A tal punto Llegaron a meter A Farruko Pop Entre cartones Entre basura Y bueno Yo creo que va a tener Un éxito Rotundo Este videoclip Esperemos con ansias Esta nueva rola Y vamos a estar Reaccionando también Cuando lo publique Saludos y bendiciones Amigos